saludito amigos por acá con un nuevo video vamos a hacer otro bonito recorrido para que puedan disfrutarlo en sus tiempos libre y 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 pues este día amigos tenemos un bonito día una bonita tarde un clima bastante agradable agradable estamos a 7 grados bastante calientito a comparación de los días anteriores que ha estado muchísimo helado y y seguimos avanzando para seguir mostrándoles diferentes lugares amigos y siempre tratando de variar en los videos para no subir lo mismo y 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 no olviden amigos de suscribirse en cualquiera de mis dos canales en youtube de dejar su bonito like y pues siempre allí subiendo los bonitos videos en lo que es el salvadoreño forever y y en el otro canal Adilio Martínez 19 y 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